La Delegada Presidencial Provincial llama a las personas indígenas a postular al Fondo Provincial CONADI con un presupuesto de 32 millones de pesos. Nosotros como Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, tenemos un convenio con CONADI. Y este convenio que permite acercar estos fondos, que son de carácter provincial, tanto para Torres del Paine, para Natales y todas las localidades, a la comunidad. Entonces nosotros tenemos una oficina en la Delegación, que uno ingresa por la OIRS y tenemos un funcionario que es contratado gracias a este convenio. Su nombre es Mauricio Domínguez y él se encuentra en atención a público de las 8.30 hasta las 13 horas, horario continuado, porque efectivamente ya abrieron los fondos CONADI y hacemos a su vez el llamado a las personas a que puedan adquirirlo, por supuesto que puedan subsanar las situaciones que tienen a través de este fondo y que puedan solicitarlo. Solamente necesitan su acreditación indígena, acercarse a las oficinas de la Delegación con el funcionario Mauricio Domínguez y aparte de eso voy a dejar el número a disposición. El número es el 9-7-6-5-8-7-8-0-0. Repito, 9-7-6-5-8-7-8-0-0. Entonces queda el número a disposición para que las personas realicen sus dudas, consultas y por sobre todo también puedan acceder a este fondo que este año además se ha aumentado y lo hemos aumentado en 2 millones de pesos más. Tenemos 32 millones de pesos este año para la provincia Última Esperanza, las dos comunas. Acérquese si usted tiene su acreditación indígena, si es que no la tiene, igual puede adquirirla evidentemente y realice todas sus consultas, dudas que tenga para con ello, pero sobre todo hacemos el llamado a que la gente se acerque a postular a este fondo. La atención se realiza en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas. Las personas interesadas deben tener su acreditación indígena y pueden contactarse al 976-5-8-7-8-0-0 para consultas.